Bueno, soy Mario Crespo, director de Lo que lleva el río, película que compite, está postulada para los premios Goya de 2016. Lo que lleva el río es una película filmada enteramente en el delta de Lorinoco, en Venezuela. Es una película de corte independiente, copatrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, producida por la Asociación Civil Yacarí, en asociación con alfarería cinematográfica. Es una película de ficción, cuenta una historia de amor en el delta de Lorinoco, pero también habla de interculturalidad y del derecho de la mujer a ejercer su libertad individual. La Asociación Civil Yacarí, que es la que produce principalmente la película, es una institución de desarrollo social que lleva más de 15 años trabajando en el delta de Lorinoco. Yo me incorporé con ellos en el año 2000 a transferir la tecnología de información audiovisual a los jóvenes de la etnia, y fui conociendo esa cultura, fui conociendo a sus mujeres, a sus hombres. Y cuando quisimos contar la historia de una mujer con gran poder de resiliencia, que lucha y vence todos los obstáculos, decidimos escoger una mujer guarado para contar esto, que es la etnia que está sentada allí, en el delta. Precisamente por llevar tanto tiempo trabajando con los guarados, allá abajo en el delta de Lorinoco, ya ellos me conocen y son mis amigos, y tienen una estrecha relación de amistad conmigo. Entonces, llegamos con la idea de hacer la película, y todos se entusiasmaron muchísimo, y tuvimos un amplio espectro para hacer un casting. Después de que estuvieron escogidos entre la gente que ya conocíamos y que sabíamos que podían, eran histriónicos, que podían actuar, ellos sufrieron un proceso de preparación que duró un mes y medio, con un coaching de actores, y bueno, pues así arrancó ya el rodaje. Te puedo decir que en el delta de Lorinoco, hoy ellos son una etnia que precisamente por haber estado aislada durante tantos años, cuando empiezan a conocer el motor y empiezan a salir al mar y a llegar con el motor hacia las ciudades, descubren en ellos una gran capacidad de interrelación con la cultura criolla, con la cultura que predomina en Venezuela, que es una cultura de base fundamentalmente europea. La nacionalidad venezolana está compuesta en un alto porcentaje por inmigrantes europeos que han ido trayendo cosas nuevas al país a través de cinco siglos, y ellos han ido encontrando asideros para ir a acceder y a relacionarse a través del castellano, por ejemplo, con la cultura criolla. Son muy abiertos y yo pienso que eso les permite sobrevivir, supervivir precisamente en ese sitio donde viven, que en la película se ve muy agreste, muy duro, muy alejado, pero en el que ellos han encontrado una relación con la naturaleza, y yo pienso que de esa manera, eso y unido a su capacidad de interrelacionarse, pues les va bien.